Aprender jugando, ese es el objetivo de tributación directa para que los niños aprendan sobre la importancia del buen manejo de los recursos. Conozca sobre los videojuegos que desarrollaron para este fin en este clic informativo. A partir de la declaratoria de interés de utilidad pública de la educación fiscal, se han venido intensificando acciones en equipo con el Ministerio de Educación para llevar la educación desde que son pequeños esos contribuyentes potenciales. Y que mejor que se aprenda, que se entienda jugando. En cuanto a los juegos, pues tenemos algunos que son en los que los niños interactúan, en los que se les va induciendo en el tema tributario para que se les facilite entender la obligación que tienen los contribuyentes, los que tienen actividades económicas de facturar. Pero también lo importante que como consumidor, desde muy pequeños, empecemos a pedir la factura. Tenemos tres juegos, videojuegos, que son bien lindos, son muy entretenidos. Los juegos se pueden bajar de la página web de Hacienda. Hay un apartado que es educación fiscal, en este se puede bajar. Pero también el disco, pues se regala, el videojuego se regala en las escuelas en las que también acudimos con nuestras actividades de educación fiscal. Y se han puesto a disposición de los centros educativos. Y pues a nosotros, aquí en nuestra subdirección de educación, también regalamos ese video, esos videojuegos, para que puedan ser utilizados por los diferentes centros educativos. ¡Gracias!